No hubiera sido, y aunque se hubiera conocido Segunda me dique, tu vista de regalo está contigo No hago amigo ¿Cómo es el juego? Juro, duro, esa vaina es duro Segunda me dique, tu vista de regalo está contigo Y se lo hace No, 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 no No, 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 no Trabuyan, famírense, y se fue Se fue Y suele, 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 cobre ¡No se sienten la luna! ¡No se sienten! ¡El dominio de Buya! ¡Una luna! ¡No se pude! ¡Lucha contra! ¡No vino el santo! ¡No se sienten! ¡No se sienten! ¡El dominio de Buya! ¡No se sienten! ¡No se sienten! ¡Ya! ¡Yes! ¡Gracias!